Empezamos con la señorita Omaira Acevedo, José Alburo, Gianelli Albeiro, Yulisa Julio, Emanuel Cabrera, Ana Camacho, Guadimán Carrasquillo, Antonio Cermoni, Grace Colón, Cristian Correra, Javier Cruz, Frances Díaz, Alexandra González, Jan Landrón, Eliud Lazuli, Ramón López, Suan López, Ángel Méndez, Gabriel Mercado, Ashley Negrón, Luis Guillén, Francisco Nieves, Luis Valilla, Alexis Pérez, José Pineda, Roberto Rodríguez, Pablo Secúlvera, Pablo Secúlvera, Gabriel Torres, Arianna Torres, Arianna Torres, Ninochka Torres, Danitza Vargas, Danitza Vargas, Bendé, Ángel, Cristian, Miguel Romano, Pondras, Margarita, Pondras, ¡Las votos! ¡Fuera Rich! ¡Cultivamos con Luis de Jesús! ¡Ciarra Marlos! ¡Lomaris Mayas! ¡Lomaris Mayas! ¡Lomaris Mayas! ¡Lomaris Mayas! ¡Chalme Medina! ¡Lomaris Mayas! ¡Lomaris Mayas! ¡Fabián Férez! ¡Lomaris Mayas! ¡Lomaris Mayas! Lissandra Pérez. Marani Rosas. Fernando Santos. Nicole Torres. Y por último, pero no menos importante, Jonathan Vega. Damas y caballeros, un fuerte aplauso a la clase de la banda. Ven a tomar asiento. Saludatorio, con el compañero de clase de ustedes, Antonio Servón. Buenas tardes. Nuestra clase de la banda es la más cualidad de bienvenida a nuestra graduación. Queremos darle un sabidurado especial a nuestro trabajador, Héctor Magdalena. Y para ir a despertar a acompañarnos en torno a la biblia y nación especial. Le mandamos gracias a nuestro señor por las muchas bendiciones y protección y por siempre que se va a actuar de día a día. Y esperamos que disfruten este día reconocimiento y que le adecuado a todos mis sueños a su vida. Nicol Torres, con el segundo promedio más alto, con el segundo promedio. Alicón Torres, con el segundo promedio. Alicón Torres, con el segundo promedio. Aplausos. Como muchos saben, mi nombre es Alicón Torres. Soy la presidenta del cuarto año inglés. He compartido con ustedes desde hace 6 años. No es mucho comparado con algunos que han estado juntos desde Pekín, ¿verdad? Y recuerdo que antes, muchas veces, lo que hacíamos era mirar a los más grandes, usualmente a los niños. Queríamos crecer y muchas veces queríamos ser como ellos. Y ahora, estamos aquí, y lo grandes somos nosotros. Y en estos momentos, en vez de mirar hacia el futuro, lo que hacemos es recordar todos esos momentos que pasamos juntos. Y pensamos que el tiempo pasa demasiado rápido. Uno ya está acostumbrado a venir todos los días a la escuela, nos reíamos, llagábamos, incluso peleábamos. Porque algunos peleábamos un montón. Como usualmente que, este, nos gritábamos de que en la cara, a veces Francisco era el que recibía un regalo. O como alguien por ahí que no lo veo. Pero, a mi hermano, es que recibí un botellazo una vez, no sé. Yo la robo esto. Y, pero al final, pues, nos pedíamos perdón y ya todo volvía a la normalidad. No te lo voy a negar, muchas veces me quise quitarle presidenta. Yo pensaba que no era justo tener un estrés añadido a todo el estrés de la escuela, a los exámenes, a las tareas, a los proyectos. Pero me quedé porque ustedes mismos me dieron fuerzas para seguir. Y yo los amo, o sea, ustedes son mis tesoros. Y nada me llenaba más que verlos a ustedes sonreír. No importa si yo o unos cuantos más nos teníamos que matar en las ventas, trabajando, cualquier cosa. Nosotros lo hacíamos por amor. Eso es lo que, eso es lo mismo que también hace nuestra facultad. Y a veces ni lo agradecemos por su trabajo. Por eso también les quería decir gracias por todo su trabajo y por mantenernos felices. A todos los maestros por brindarnos una excelente educación. Y lo más importante, darle gracias a Dios por permitirnos a todos estar en un ambiente cristiano. Los adoro a todos. Y honestamente los voy a extrañar. Cada uno de ustedes se llevará hoy un pedacito de mi corazón. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Y espero verlos a todos de nuevo muy pronto. Saludos compañeros, facultad, maestros, padres y amigos. ¿Quién diría que este día iba a llegar tan rápido? Apenas se siente como si hubiese sido ayer cuando contábamos los días para irnos y cada cual correr por sus caminos. Y ahora que ha llegado el día, cuán difícil se nos ha hecho decirle adiós a esta aventura. Dicen como todo comienzo, todo tiene su fin. Pero como muchos sabemos, esto no ha sido tan solo una aventura, sino que se convirtió en una unión, una familia. Todo comenzó con hora, pero ten por seguro que no terminará con un adiós, sino que nos veremos pronto, mi familia. Quiero darle las gracias a mi maestro Salón Hogar, Héctor López, que durante este año trabajó duro con nosotros. Y sobre todo, nos inspiró con su personalidad. Gracias a nuestros padres, porque durante estos años nos inspiraron a ser mejores personas y nos enseñaron que todo es posible en esta vida. Muchos se van y otros se quedan, pero la realidad es que ni la propia distancia romperá a esta familia. Deseándoles mucho éxito y triunfo en este nuevo comienzo. ¡Viva la clase 2015!